Hinojo para los problemas gástricos y respiratorios Tengo síntomas molestos en mi estómago Tengo muchos cólicos, tengo muchos gases Me duele cuando como ciertas comidas Muchos de estos pacientes me preguntan a mí Doctor Guerrero, ¿qué podría tomar desde lo natural? Quiero presentarles esta planta El Hinojo Fuenicum vulgar en nombre científico Hay diferentes variedades Aquí tenemos una de las que más se consume Que es el Hinojo dulce Cuando nosotros revisamos la literatura de esta planta ¿Para qué sirve? Vamos a encontrar que tiene una sustancia muy importante Que es el anetol En donde se extrae del aceite esencial de esta planta Tiene propiedades carminativas ¿Esto qué significa? Que nos va a ayudar a mejorar el funcionamiento De nuestro sistema gastrointestinal En esos síntomas molestios como la dispepsia El reflujo, los cólicos, el dolor abdominal Inclusive tiene estudios muy importantes En el manejo de la dismenorrea Que es ese dolor durante la menstruación en la mujer E inclusive en el manejo de los síntomas de climateria También el Hinojo Vamos a encontrar que tiene evidencia científica En el manejo de los procesos inflamatorios E infecciosos a nivel respiratorio Sobre todo en ese síntoma molesto Que es la tos Ya que tiene propiedades antiespectorantes Y mucolíticas Cuando nosotros miramos este aceite Es un aceite que se extrae como tal De la planta o del bulbo En este caso del Hinojo Dulce Y que podríamos utilizarlo En unas pequeñas gotas En un poquito de agua en el día O hacer infusión con esta planta Es una planta que se conoce mucho Desde la culinaria mediterránea Pero queremos hoy en día A través de este video Conocer que tiene otras propiedades medicinales Muy importantes A nivel del sistema gastrointestinal Y a nivel del sistema respiratorio Entonces ya sabes La próxima vez que tengas esos síntomas Esas molestias gastrointestinales Digestivas Podemos hacer una infusión de Hinojo Un extracto de Hinojo O inclusive en esos procesos respiratorios Acompañados de tos Nos vemos en el próximo video Chao, chao